Bueno, quería pediros disculpas por el vídeo que colgué hace un par de días, así que os hablaba de un documental, un reportaje que había hecho La Sexta sobre mis trabajos en 2011 y que habían echado en 2011 en La Sexta y que habían repuesto no sé cuantísimas veces en otros canales y yo os advertí de que lo echaron el día 22 por la noche, no sé qué, y pensé que iba a ser más sencillo para la gente el poder acceder a los programas de días anteriores porque la gente que tiene Movistar y no sé qué otros canales, pues él es muy sencillo, pero luego me di cuenta de que alguna gente no tiene eso y vi por las reacciones a la gente que no era tan sencillo como me parecía y nada, por eso subo este vídeo para avisaros de que he grabado ese reportaje y lo he colgado en otro canal porque no sé si me podrían dar problemas con el tema del copyright y así pero como yo en este canal me aseguro de no hacer nada que se salga de las normas de YouTube pues no quiero que me den la vara con quitarme vídeos y con decirme cuidadín, chaval, ni cosas así así que lo subo allí y os aviso aquí de que si quieres ver ese reportaje además ya lo he editado y he saltado todas las partes que no tenían que ver conmigo y ya está todo así entero, creo que es un cuarto de oro así y lo he subido en otro canal y tienes el link aquí en la descripción del vídeo y también lo pondré en el primer comentario del vídeo para que sea fácil acceder allí y nada, espero que te guste más que a mí la verdad